Segundo rechazo del Parlamento andaluz a la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta por segunda vez en una semana y con el mismo resultado en la votación. 62 noes de PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unidad frente a los 47 síes del PSOE. La candidata socialista y presidenta en funciones de la Junta ha tildado de surrealista el bloqueo del resto de partidos a un nuevo gobierno en esa comunidad autónoma. Con todo el respeto, esto es surrealista y empieza a rozar el ridículo de cuatro fuerzas políticas que sistemáticamente están forzando un no y lideradas, como decía, que yo creo que es lo más irresponsable, por el presidente del gobierno que va de Adalit de la responsabilidad y de la estabilidad en España y que se presenta aquí en el arranque de las elecciones municipales a decir este es el camino, bloquear, boicotear y frenar que Andalucía tenga un gobierno para nueve millones de personas. Díaz se someterá a una tercera votación el 14 de mayo. La concreción de la fecha ha sorprendido a muchos parlamentarios, ya que a día de hoy no hay perspectiva de acuerdo para desbloquear la elección. Además, la nueva convocatoria se celebrará en plena campaña electoral del 24M. El presidente de la Cámara podrá convocar nuevas votaciones con un intervalo de 48 horas hasta el próximo 5 de julio, cuando se cumplirán dos meses de la primera votación. A partir de ahí se procedería a una nueva convocatoria de elecciones.